Que venga para atrás Atri, que venga para atrás Atri Voy, voy, espérame, matame, matame ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Agarra la caja, agarra la caja ¿Quién? ¿Quién? Tú, 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 tú No cae, no cae, no cae No cae, no cae No, no Atri Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala A ver, vamos A ver, vamos Córreme, córreme, vamos Vamo, vamo Ya no hay nadie aquí en el lobby Vamo, vamo Vamo, vamo ¿Con cuántas quién se saca? ¿Con cuántas quién se saca esto? Con 18 Aaaaaaaaa Tú aguantas, tú aguantas Atri Toda rata, tú aguantas Atri Ven, 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 atraten Olii Ahora sí se esconden, ¿no? Ya no campea No es gay Oye, ¿por qué no puedo correr? Porque Tienes una armadura pesada O sea, sí estás corriendo, pero poquito Como, como gorditos ¿A dónde están? Ay, me da, me mata, me mata Tú, no, tú aguantas Dispara, tú, dispara, tú, dispara No te preocupes, no mueres, no mueres Creo que el peor Jogger arca la historia Ni una kill al Jogger, no, eh Increíble Ni con Jogger mato O sea, explícame esto Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, aún no tengo Oye, este es el mejor regalo que me han hecho, eh Dale, tú corras, tú corras Dale, tú corras, tú corras ¡Uno más! Oye, tengo un respirador Nunca había usado un Jogger yo Disfrútalo Acá a la derecha Me matan, me matan Me matan Atrás, 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 atrás Atrás? Ay, no, me matan, me matan, me matan Dale, dale, dale Me matan Me matan No 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 Oye, con Jogger se lo maté siete Fuck yeah Bueno, me maté siete Bueno, bueno, bueno Ay, sí, fuck yeah En Chinese Si te preguntas tú, no sacás Yo lo saqué con siete kills, no Con siete kills César, yo lo saqué, Atri, sacó el Jogger No, nadie más lo sacó Increíble Aplausos Aplausos Aplausos